ha pasado un mes y medio y mirar cómo está nuestro arbolito de mango está increíblemente grande así que vamos a ver cómo germinar un mango hola amigos de la huerta en el tono y bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo germinar un mango para ello lo primero que vamos a hacer es comémoslo una vez que nos hemos comido el mango esto es lo que nos queda es el hueso del mango aunque la semilla está dentro de esta pequeña carcasa que lo protege así que lo que vamos a hacer es intentar sacarla de aquí vale lo ideal es intentar meter el cuchillo un poco por esta parte vale os dais cuenta que esto es como más ancho que la parte de abajo así que vamos a meter un poco el cuchillo por aquí así metemos el cuchillo vale y lo que hacemos son movimientos de arriba abajo para ir abriendo la carcasa con mucho cuidado de no dañar la la semilla así vale lo ideal es abrir un poco así perfecto vale en el momento en el que ya tengamos lo suficiente abierto como para poder meter las manos pues ya no vamos a usar más el cuchillo para no dañar la semilla así que cogemos con un dedo de cada mano así mismo para que se me escapa así y lo que hacemos es tirar una a cada lado a ver que se vea bien os dais cuenta que va abriendo ya esto ya abre sin problema así y así no dañamos la raíz para nada abrimos y ya tenemos nuestra semilla de agua de mango ahora sí que sí tenemos nuestra semilla lista para germinar para ello vamos a utilizar un cuenco vale donde vamos a meter una servilleta o también nos serviría con algodón vamos a crear el ambiente perfecto para que nuestra semilla de mango germine vale ponemos la servilleta en el fondo vale o algodón también nos serviría y ponemos la semilla de mango totalmente plana vale ahora cerramos la servilleta y con esto lo que estamos consiguiendo es darle oscuridad lo fundamental que necesita una semilla para germinar y humedad que se la vamos a proporcionar con el agua vale vamos a empapar todas las servilletas sin pasarnos sin excesos de agua si vemos que nos hemos estrellado con el agua lo escurrimos mira por ejemplo yo aquí he echado mucha agua dejo que la servilleta absorba toda la humedad del agua así muy bien perfecto ya ha absorbido toda la humedad y el sobrante lo escurrimos vale no necesita exceso de humedad solamente tiene que tener que la servilleta esté empapada el resto del agua la quitamos estas son dos de las tres condiciones fundamentales que necesita una semilla para germinar oscuridad humedad y la otra que nos falta es la temperatura así que la dejaremos en un sitio de la casa donde haya buena temperatura puede ser dentro de un armario al lado de una estufa o al lado de la ventana donde le dé el sol y haya una temperatura agradable han pasado cinco días y mirad cómo tenemos nuestro mango ya mirar qué pasada le está saliendo un pequeño brote increíble verdad qué pasada así que nada lo vamos a seguir manteniendo aquí recordar que si se os va secando la servilleta ir añadiendo agua han pasado ocho días y mirar cómo tenemos el mango ya es una pasada ya está empezando a sacar la raíz y esto realmente ya lo podríamos plantar aunque lo vamos a dejar unos días más que se desarrolle antes de plantarlo pero si queréis lo podéis plantar ya han pasado dos semanas desde que pusimos nuestro mango en esta servilleta y mirar qué pedazo de raíz tiene es un buen momento ya para sembrar la y mirar aquí por ejemplo he puesto más en agua y este método es genial para germinar mirar aquí ya está empezando también a salir una raíz para sembrar nuestro mango utilizaremos una maceta un poco más ancha de lo normal y con bastante profundidad más o menos de 25 a 30 centímetros y hemos hecho una buena mezcla de de sustrato y humus de lombriz un 20% de humus de lombriz que le va a venir muy bien para aportarle los nutrientes que necesita el mango para crecer ahora en el centro de la maceta con un bolio con un lápiz hacemos un agujero más o menos de la profundidad de la raíz del mango que tenemos así como la raíz del mango nos ha crecido bastante pegada a la semilla pues vamos a tener un poco más difícil el meterlo de forma vertical en la maceta en el centro así con mucho cuidado vamos a intentar poco a poco meterlo lo más recto que podamos lo más recto posible sin dañar la raíz vale vamos metiendo lo más recto posible hacia abajo así vale muy importante este paso tener mucho cuidado de no romper la raíz no hace falta que tapemos toda la semilla de mango la podemos dejar descubierta sobre la maceta vale pero intentaremos tapar lo máximo posible la raíz así perfecto le aplicaremos un buen riego riegos ligeros pero continuos vale y controlaremos que no se nos seque el sustrato muy importante en estas primeras semanas de germinación del mango lo dejaremos en un sitio de la casa donde le dé la luz solar directa que le va a venir muy bien y tenga buenas temperaturas lo ideal para que el mango siga creciendo encima de la semilla podemos poner la servilleta humedecida vale así que vamos a dejarlo unos días a ver qué tal le va y a los pocos días fijaros como le empieza a salir ya el tallo wow va perfecto ha pasado una semana y mirar como tenemos el mango wow no para de crecer el tallo así que ahora ya podemos quitar la servilleta vale y vamos a mantener húmeda la maceta para que se desarrolle perfectamente desarrollo espectacular de nuestro mango ha pasado un mes y como veis nuestra plantita de mango sigue creciendo la verdad es que está preciosa y la vamos a dejar en un sitio donde le dé una buena temperatura donde tenga un buen calor ya sabéis que es una planta tropical y le encanta el calor así que eso es fundamental y los riegos vamos a intentar que no se nos seque el sustrato y nada si os ha gustado el vídeo darle a me gusta me podéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos que aquí siempre ponemos cosas interesantes sobre plantas y sobre huertas bueno hasta el próximo vídeo